12.22 en el Colegio Distrital Manuela Beltrán, en la localidad de Teusaquillo, se entregaron 18 tableros digitales con los que se va a facilitar el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Robert Uribe, reportero digital de Canal Capital, informa. En el uso de las nuevas tecnologías, estas herramientas le permitirán a la pedagogía la mayor eficacia para la enseñanza. Estos niños y niñas del Colegio Manuela Beltrán desde hoy tendrán la oportunidad de aprender y gozar. Es la inauguración oficial de los 14 tableros electrónicos que fueron asignados al Colegio Manuela Beltrán. Desde hoy, estos estudiantes tendrán el placer de combinar la tecnología con la educación. Ellos disfrutarán todo tipo de nuevas tecnologías con estos tableros digitales. La importancia de tener estos tableros electrónicos es muy consecuente con las nuevas tecnologías que estamos nosotros utilizando en la Secretaría de Educación. Con la alegría de nuestras futuras generaciones, su reportero digital, Robert Uribe, para Canal Capital.